El Ayuntamiento de Alcázar ha iniciado las obras para ampliar un kilómetro más a su red de carril bici, con lo que se busca el fomento del uso de este transporte entre los jóvenes estudiantes de secundaria. Este proyecto forma parte de la idea de transformar Alcázar de San Juan en una ciudad del siglo XXI, sostenible y educadora, para lo que se invertirán 45.000 euros en este nuevo kilómetro de carril bici que conectará los 10 kilómetros ya existentes con los institutos de secundaria y bachillerato, contribuyendo así a reducir el uso de vehículos a motor y la contaminación. Hemos puesto en marcha, el próximo curso se verá ya hecho una realidad, un programa que se llama Pedibus, que es para los más pequeños, para que vayan andando al cole, en grupos, acompañados de voluntarios y para los un poquito más mayores, el Bicibus, que es ni más ni menos que esto, también lo mismo, montar grupos de jóvenes, adolescentes, que vengan al instituto en un vehículo no contaminante. Con esto conseguiremos varias cosas. En primer lugar, lo que hacemos es, como os decía, fomentar y seguir apostando por la ciudad educadora. Estamos educando a nuestros jóvenes en valores y haciéndolos que respeten su medio ambiente y que además también mejoren su salud, no solo la física, sino también la emocional, al venir a los institutos o ir al cole, acompañados de otros semejantes de su edad, con los que poder departir desde primera hora de la mañana. Con esto, además, evitamos que las familias tengan esa tarea añadida de tener que traerlos al instituto. La alcaldesa junto al concejal de obras, Javier Ortega, visitaron las obras para conocer el lugar donde se ha empezado la construcción de este nuevo kilómetro de carril bici, que conectará con los institutos y el Centro de Salud 1. Este nuevo carril, que transcurrirá por la mediana de la Avenida de la Constitución, permitirá sumar en total 11 kilómetros de carril bici a la ciudad. Lo que queremos es acabar conectando toda la ciudad por el perímetro, hacer una especie de A30, pero eso sí, en bicicleta, no en vehículo, y además ir sacando radiales para que haya comunicación de un sitio a otro, o sea, para que todos los carriles, o sea, el carril bici tenga origen y destino del día a día de los recorridos cotidianos de nuestros vecinos, que no sirva solamente para el ocio y el deporte, sino que tengan un punto de salida y puedan utilizarlo para llegar, pues como en este caso, a su puesto de trabajo, a su centro educativo, a los centros de salud, como ocurre también con este, que en la coincidencia con el Cervantes, que es el más próximo, pues también hay la posibilidad de llegar hasta el centro de salud 1 por el carril bici, pues digo que en realidad yo creo que estamos en el buen camino y vamos a seguir en esta línea. En los últimos años, además de este kilómetro de la Avenida de la Constitución, se han construido carriles para bicicleta en la Avenida de Cervera, recientemente remodelada, y el recinto ferial, tratando así de conectar mediante carriles radiales el carril perimetral que bordea por las avenidas de Pablo Iglesias y Adolfo Suárez, de modo que los ciudadanos puedan desplazarse sin peligro en bicicleta de manera habitual.